Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamen de las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en sus cenizas. Mi corazón endona la canción, cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón endona la canción, cuán grande seré. Cuán grande seré. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al recorrer el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón endona la canción, cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón endona la canción, cuán grande seré. Mi corazón endona la canción, cuán grande seré. Cuán grande seré. Mi corazón endona la canción, cuán grande seré. Mi corazón endona la canción, cuán grande seré. Cuando sea, cuán grande seré. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Cuán maravilloso seré, rey. No hay nadie como tú, Señor. Señor. Cuán grande seré. Cuán grande es Él Hola iglesia hermosa, preciosa, muy pero muy buenos días Estamos muy felices de poder iniciar una semana más con nuestro Dios Y también estamos estrenando un nuevo mes Le damos toda la gloria a nuestro gran Padre Celestial Pero vamos primero que todo a la palabra poderosa Porque este mes colocamos un lema, una frase que nos encanta siempre para cada mes Y esta vez el lema es, elige lo importante Así que vamos a estar todo el mes hablando acerca de este lema Y basamos la palabra del Señor en aquel texto maravilloso de Lucas capítulo 10 Verso 38 en adelante En la TLA En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa En la casa también estaba María que era hermana de Marta María se sentó junto a los pies de Jesús para escuchar atentamente lo que Él decía Marta en cambio estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa Por eso se acercó a Jesús y le dijo Señor No te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa Dile que me ayude Este es un llamado a cada uno de nosotros hoy como iglesia, como pueblo de Dios Tanto hombres como mujeres, cuántas Martas, Martas, por qué te preocupas por tantas cosas Hay algo más importante dice la Biblia María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar Marta en cambio estaba ocupada preparando y continuó preparando los y haciendo los quehaceres de la casa Muy bien Aquí encontramos una escena de la vida diaria Representada en estas dos grandes mujeres que es una historia muy pero muy conocida pero que es actual ¿Por qué? Porque encontramos los dos ejemplos Encontramos que a veces somos Marta, Marta Afanados, cansados, fatigados Corremos, hacemos el día No nos bastan las horas, no nos bastan Nos queda por hacer cosas Y vamos preocupados, 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 preocupados Y a veces olvidamos lo más importante Generalmente lo olvidamos Y nuestro Dios en este mes de abril dice Paren, paren un momentito porque tengo algo que decirles Que elijan lo importante Y aquí encontramos a María Que es un modelo para la vida de todo seguidor de Jesús En ella vemos el verdadero concepto del sacrificio Del agradecimiento, de la entrega a nuestro gran Dios Ella reconoció lo digno que era Jesús De ser escuchado, de ser adorado, de ser contemplado Su amor hacia Él no se quedó solo en palabras y anhelos Sino en hechos Dice la palabra del Señor Que ella tenía Que ella gozaba o disfrutaba Cuando llegaba Jesús a su casa Se sentaba a los pies de su Jesús Y oía su palabra La actitud de María Iglesia hermosa Nos enseña algo que debemos Emprender a partir de este momento Nos habla de quietud Nos habla de reverencia Y nos habla de adoración ¿Qué significa? Que a partir de este momento Nosotros tenemos que sacar un tiempo Para estar a solas con papá Para estar contemplando la hermosura de nuestro Dios Para estar escuchando su bendita voz A través de su palabra Para estar en quietud Para recibir su bendición Para recibir su presencia Para recibir de su poder Para recibir de su amor Para enfrentar la vida diaria María dejó de hacerlo urgente Para hacerlo importante Para ella todo pasó a un segundo plano Y el llamado del Señor de verdad De todo corazón iglesia Para que de verdad tengamos tiempo de bendición Es que todo pase a segundo plano Y que el primer tiempo sea para nuestro Dios La Biblia dice Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás No será añadido El Señor todo lo que habla en su palabra Tiene una realidad Y una bendición para cada uno de nosotros Así que ella Su prioridad para María Era Jesús Y su santa palabra Aprovechó bien el tiempo Y el llamado de nuestro gran Dios En esta hora Es elige lo importante Y lo importante es cuando yo me someto A los pies de mi Señor Para que Él me pueda direccionar En mi vida diaria Hagámoslo Hagámoslo Tomemos el hábito De que esto sea lo primero En nuestras vidas Con la bendición Y la ayuda de nuestro Dios Vamos a orar a nuestro gran Dios Y también queremos Padre Celestial En esta buena hora Señor Darte tantas gracias a ti Señor Porque tú eres nuestro Dios Y queremos presentar delante de ti Este nuevo mes Que tú nos concedes vivir Señor El mes de abril Queremos dedicarlo Consagrarlo Y entregarlo a ti Cada minuto Cada hora Cada día Cada semana El mes completo A ti Señor En el nombre de Jesús Y en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Para que tú seas nuestra guía Diaria Señor Oh Dios Recibe toda la exaltación La gloria Y la honra En esta buena hora Bendito Padre Celestial Te damos infinitas gracias Porque toda tu iglesia Se conecta a ti Para darte gracias Señor En esta linda mañana Porque tú eres nuestro Padre Y te damos gracias Porque tú anhelas Ese primer tiempo contigo Señor Que ese sea tu tiempo Señor Donde tú y nosotros Nos encontramos Señor Oramos Señor Que nuestro corazón Pueda devolver Ese inagotable amor Que tú tienes Para nuestras vidas En ese tiempo especial Señor Cuando dejamos de hacerlo todo O no empezamos a hacer las cosas Señor Sino que primero nos postramos Delante de ti Señor Quiero en esta mañana Unida a tu iglesia Darte gracias Por tu paciencia Para con nosotros Señor Quiero darte gracias Señor Por el hecho de que A pesar de nuestros fracasos A pesar de lo que Hemos experimentado En nuestras vidas Señor Tú nunca te cansas De escucharnos Señor Cada vez que llegamos a ti Te bendecimos por eso Te damos gracias Señor Y te exaltamos Señor Con nuestro corazón Gracias porque tú eres un Dios Señor El Dios de comunión Y porque tú anhelas Señor La comunión con tu iglesia Mi Señor Bendito seas Señor Y quieres cenar con nosotros Como dice Apocalipsis 3.20 Señor Aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Él anhela que abramos La puerta de nuestro corazón Mi Señor Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Esto nos habla de comunión Dios te doy gracias Porque te gozas Cuando venimos a ti Señor Y el llamado En este nuevo mes Abril Señor Es que vengamos a ti Que encontremos refugio En tus brazos Señor Que nos inclinemos A tus benditos pies Para escuchar Tu santa voz Gracias por el privilegio De oír tu palabra Todos los días Cuando abrimos Esas páginas perfectas Esa palabra viva Y eficaz Que penetra En lo más hondo De nuestro corazón Te rogamos Que nos ayudes A asimilar Esas verdades En nuestro corazón Y a afirmarnos A afirmarnos Día a día En ti Y en tu palabra Mi Señor De lo más profundo De nuestro corazón Gracias por tu receptividad Y apertura Y aceptación De nuestra vida Señor En ti Padre celestial Así como yo anhelo Tener conexión Con mis hijos Con mis nietos Señor Así como anhelamos Tener esa conexión Con nuestra familia Así tú anhelas Tener una conexión Con cada uno De tus hijos Mi Señor Haz que lo entendamos Oh Dios Que entendamos Que esto trae beneficio Para nuestra propia vida Entonces Señor En esta mañana Por eso te exaltamos Porque tú eres un Dios Que nos cuidas Que amas a tus hijos Señor Gracias por ser Nuestro Padre Padre Yo quiero darte Muchas gracias Porque tú eres Quien nos atraes Y nos llamas Por tu Espíritu Santo Señor Que vengamos a ti Señor Te damos gracias Porque deseas Que nos encontremos Contigo Todos los días Y que nuestra mente Quede conectada Por completo En el día entero Señor Que no hagamos Nada Sin pedir tu bendición Padre Celestial Muchas gracias Señor Por tu anhelo Y por tu deseo Señor De encontrarse Con nosotros Mi Señor Te doy gracias Mi Señor Porque estás dispuesto Señor A dejarnos entrar En cualquier momento Que los sintamos Al lugar Al lugar De tu presencia Señor Podemos acercarnos Confiadamente Y entrar al trono De tu gracia Mi Señor Y alcanzar El oportuno Socorro Mi Dios Nos dejas Entrar Dios Para contemplar La hermosura De tu santidad Y para Inquirir En tu templo Señor Gracias Padre Celestial Ayúdanos A entender Que esto Lo más Importante Oh Dios Todopoderoso Ayúdanos Señor A levantar Nuestra mirada Que nuestra mirada Se eleve A ti Señor Que alcemos Nuestros ojos A los montes Señor Porque de ti Viene nuestro Socorro Padre Celestial Del creador De los cielos Y de la tierra Señor Ayúdanos Señor A mantener Nuestra mirada En Jesús Autor Y consumador De la fe Señor Ayúdanos A entender Que esto Es lo más Importante Clamo Porque toda Tu iglesia Entienda La maravillosa Lo maravilloso Que es Estar En tu presencia Y disfrutar De tu compañía Y deleitarnos En tu palabra Y apoyarnos Y alimentarnos Y sostenernos En tu palabra Espíritu Santo Aviva Tu gloria En el corazón De cada miembro De tu iglesia Señor De cada familia Aviva Señor Y activa Señor Tu poder Tu señorío Tu grandeza Mi Rey En medio De tu pueblo Señor Que nos concedas Un corazón Obediente Al escuchar Que algo nos pides Padre Celestial Para que honremos Y glorifiquemos Tu santo nombre Sigue purificando Tu pueblo Señor Sigue renovando Nuestra mente Señor Sigue transformando Nuestros corazones Señor Y siga santificando Nuestro ser total Para que te honremos Para que te honremos Te adoremos Y te llenemos De gloria Y de favor Señor Que podamos Señor Bendecirte En todo tiempo Para que nuestra vida Tenga Esa conexión Diaria Contigo Señor Esa vida De delicia Y de satisfacción Total Ante la única Realidad Nuestro Padre Dios Nuestro Salvador Y nuestro amante Espíritu Santo Gloria sea Para ti Señor Hoy y por siempre Ayúdanos A elegir Lo importante En el nombre de Jesús Tu Hijo Santo Amén Amén Un Dios que es poderoso Un Dios que nos sostiene Que nunca falla Sabemos quien eres tu Señor En lo más alto Y en lo profundo Sé que estás aquí A mi lado Siento tu gracia Mientras me guías En la oscuridad Sé quien eres tú Dios soberano Yo sé que sobre todo Eres grande Tu amor por mí Nunca fallarás A los que en ti confían No defraudarás Sé quien eres tú Fuiste humano Fuiste humano Puedes entender Conoces mi dolor Me sostienes Las tormentas Conocen tu nombre Jesús Jesús Sé quien eres tú Sé quien eres tú Sé quien eres tú Sé quien eres tú Tu amor por mí Tu amor por mí Nunca fallará A los que en ti confía A los que en ti confían No defraudarás No te penas Nada va a temer Más tú Tú probes Con todo lo que soy Te exaltare Escuchas mi clamor A mi lado estás Te conozco Conozco, en ti confío, mi Dios, mi Dios, en ti confío, dígalo conmigo. Dios soberano, yo sé que sobre todo Él es grave, tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no me faltarán, sé quién eres tú, oh Jesús, sé quién eres tú, Jesús, sé quién eres tú. Jesús soberano, soberano. Un tema con la pandemia, con el coronavirus, hablan de una tercera ola. La lluvia está afectando mucho en muchos sectores y bueno, en general hay preocupación, hay ansiedad, etcétera, etcétera. Pero también vamos a orar por las peticiones personales. Estamos iniciando el mes de abril, acabamos de pasar la Semana Santa y creo que es importante tener claro que es necesario orar, clamar, interceder. Si nosotros vemos la Biblia, grandes hombres de Dios oraban, intercedían, Moisés, Abraham, David, Ana, Jeremías, Isaías y qué decir en el Nuevo Testamento, los apóstoles, el apóstol Pablo y nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesucristo. Y antes de orar vamos a recordar una de las oraciones más poderosas, una de las oraciones con las cuales en este tiempo nosotros deberíamos identificarnos. Y vamos a ir a la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 26 del versículo 36 en adelante. Dice la palabra. Entristecerse y angustiarse en gran manera. Si él lo vivió, nosotros lo vivimos también, nos angustiamos, nos entristecemos, nos preocupamos, pero ahí está la enseñanza, pues la clave es orar. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y escucha lo que dice la palabra. Yendo un poco adelante, se postró, se arrodilló sobre su rostro, se postró rostro en tierra, orando y diciendo. Padre mío, padre mío, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Bueno, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí hay unas enseñanzas tremendas y es que nos vamos a angustiar, nos vamos a preocupar, nos vamos a entristecer. Y vamos a querer orar, pero de pronto ni ganas. Hay algo que nos detiene, la preocupación de la deuda, la enfermedad, el problema de pareja, las noticias, etcétera, etcétera. Y tal vez nos pase como a los discípulos, se quedaron dormidos. Uno muchas veces prefiere dormir, ponerse a ver televisión, a escuchar música y no orar. Y ahí es donde fallamos, es donde cedemos terreno. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos de nuevo, perdón, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Entonces, como vemos, Jesús fue tres veces a orar. Y según lo que yo he podido ver, fueron oraciones de una hora. Tres horas orando, intercediendo. Él sabía que iba a enfrentar la cruz. Pero más allá de la cruz, Él sabía la victoria que Dios le iba a dar. Mis amados y amadas, de verdad yo no sé cuál es la situación que estás viviendo en este momento. Vemos que la situación en Colombia y a nivel mundial es difícil. Por eso es necesario orar. Llegó el tiempo de seguir el ejemplo de Jesús. Él nos enseñó desde Mateo 6, 6. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que te vea en secreto, te recompensará en público. Amados y amadas, estamos viviendo un tiempo donde lo espiritual literalmente se está moviendo. Si en lo natural vemos consecuencias, pidámosle al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y podamos recibir esa revelación, ese discernimiento de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Estamos en un tiempo de muerte, de enfermedad, de caos, etcétera, etcétera. Pero es el mejor tiempo para poder ver el poder de Dios obrando en cada situación, en cada vida, en cada familia. Y tal vez volvemos a recordarlo. Nos vamos a entristecer, nos vamos a preocupar. Van a haber situaciones imposibles. Pero ¿cuál es la clave? Orar. Y vamos a orar por Colombia. Y vamos a orar por nuestras peticiones. Y vamos a orar por las necesidades de las personas. Vamos a clamar por los enfermos, por los profesionales de la salud, por las madres cabeza de familia, por los huérfanos, las viudas, por los que perdieron su empleo. Vamos a estar clamando. Toda la iglesia de Cristo creo que es súper importante y necesario. Que en este tiempo, como nunca, todos los días, estar orando, clamando, rogando e intercediendo. Si estás allí, en casa, ya vas camino a trabajo, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a apropiarnos de esta gran enseñanza que recibimos a través de la palabra. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta buena hora, clamamos, rogamos, doblamos nuestras rodillas. Estamos en casa, vamos a doblar nuestras rodillas y doblamos nuestras rodillas delante de ti, amado Dios. Para pedirte, por favor Dios, obra en nuestra nación. Trae un derramamiento de tu Espíritu Santo en medio de tanta adversidad. Para que podamos ser levantados, para que podamos ser transformados. Para que podamos ser restaurados de todas aquellas situaciones que hemos vivido durante este año de pandemia. Padre precioso, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre toda nuestra nación. Que tu Espíritu Santo sea tocando la vida de los gobernantes, de cada familia, de los políticos, de los médicos, de los empresarios. De todas las personas, especialmente del pueblo de Dios. Para que todos nos levantemos a clamar, a orar, a interceder, a guerrear, a batallar. En oración, en oración. Porque cuando nosotros oramos, Dios mueve su brazo fuerte a favor de nosotros. Y ahora levanta tus manos y di juntamente conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te rogamos en esta buena mañana por cada una de nuestras peticiones personales. Maravilloso Dios, tú sabes cuál es nuestra verdadera necesidad. Tal vez te estamos pidiendo algo material, algo familiar. Pero tal vez realmente lo que hoy necesitamos es algo espiritual. Que el poder de tu Espíritu Santo obre en nuestra debilidad. Que las promesas de la Escritura sean reveladas a nuestras vidas. Para aferrarnos, clamar e interceder hasta ver la bendición. Padre, miles de promesas en tu palabra. Para sanidad, para liberación, para provisión, para protección, para restaurar, para perdonar. Este es el tiempo que no solamente vamos a estar orando, sino actuando. Si estamos orando por un problema de pareja, es necesario cambiar nuestra actitud. Es necesario ir y abrazar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a ese ser querido y reconciliarnos. Si estamos orando por nuestra salud, pues tenemos también que accionar, cuidarnos en nuestra manera de alimentarnos, descansar, dormir, hacer deporte. Si estamos orando por nuestras finanzas, pues hay que hacer un plan de organización financiera, de ahorrar, de invertir, pagar deudas, etc. Si estamos clamando para que el reino de Dios se extienda y se establezca, pues es necesario ir y predicar el Evangelio. Orar por las personas, llevarles esperanza. La Biblia dice claramente, y con eso estamos terminando, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos y llevar también libertad a los prisioneros. Hoy oramos por todas aquellas personas que están en las cárceles, prisioneros, pagando sus penas, pero que tal vez hoy tienen problemas de salud, confusión, depresión, sin visita de su familia. ¿Cuántas situaciones están viviendo? Clamamos por los que están espiritualmente encarcelados. Este es un tiempo donde ha aumentado el consumo de la droga, la pornografía, una cantidad de desmanes que el ser humano, en su ansiedad, en su afán, están fallando. Y tal vez muchos de nosotros como cristianos también estamos fallando. Pero es el tiempo de orar, es el tiempo de clamar y es el tiempo de actuar. Y Dios nos sorprenderá, porque será cosa tremenda la que Dios hará. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bueno, querida iglesia, continuamos en oración. Estamos pasando por unos momentos difíciles en Colombia, por la pandemia y por las lluvias. Pero nosotros en Jesucristo tenemos la victoria. Y hoy quiero que oremos, vamos a orar la palabra y vamos a encomendarle al Señor este tiempo. Señor Jesucristo, tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Y tú eres el Dios sobre todas las cosas, Señor. Tu nombre es poderoso y ante tu nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y todos confesaremos que tú eres el Señor. Hoy reconocemos tu poder, reconocemos tu dominio, reconocemos tu gracia y favor. Y declaramos lo que dice tu palabra, que nos diste potestad y autoridad sobre serpientes y escorpiones. Y sobre todos los poderes del enemigo y que nada nos hará daño. Hoy, Señor, declaramos que lo que dice tu palabra, que tú viniste a deshacer todas las obras del diablo. Y tú nos diste autoridad a través de tu palabra y a través de tu sangre derramada. Y Señor, hoy tomamos esa autoridad que tú nos has dado. Hoy te pedimos, Señor y Padre eterno, que derrames tu poder y tu gloria sobre tu iglesia. Sobre la iglesia en todas las naciones. Y todo lo que el enemigo ha querido traer para que la iglesia pare, para que la iglesia se estanque. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que no tiene poder sobre tu iglesia. Señor, tú nos unges y tú nos has llamado a predicar tu evangelio y a llevar las buenas nuevas de salvación. Padre Santo, hoy clamamos a ti para que sean esparcidos tus enemigos y que huyan de tu presencia. Dios, disípalos y derrítelos delante de ti. Hoy declaramos que tu trono es torre fuerte, es nuestro castillo, Señor. Hoy te pedimos que transformes todos los reinos de los malvados y que tu flecha vaya como rayos. Sobre todos ellos, sobre todo el enemigo. Tú estás haciendo este trabajo para nuestra salvación y para nuestra liberación. Dios nuestro, suspende para siempre la opresión y el control del maligno en medio nuestro, Señor. Y establece completamente sobre nosotros tu poder, tu presencia, Señor. Hoy declaramos que el enemigo tiene que huir de delante de ti, Señor. Porque toda potestad nos fue dada. Señor Jesucristo, sabemos que tú viniste a deshacer todas las obras del diablo. Y en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que nos curas con tu sangre preciosa. Cubre nuestra familia, cubre nuestra nación, Señor. Cubre a tu iglesia y saca de raíz de nuestra familia y de nuestro futuro todo espíritu de Acap y de Jezabel. Y todo poder que el enemigo quiera influenciar sobre ellos, Señor. Que la sangre de tu Hijo, amado Jesucristo, esté sobre todos nuestros descendientes. Señor, en el nombre de Jesús, ordenamos que un ejército de ángeles estén a favor nuestro durante esta batalla. Y te pedimos que acampen alrededor nuestro y que nos protejan en todo momento. Te pedimos, Señor, que envíes también tu Santo Espíritu, Señor. Y que tu unción esté sobre nosotros y sobre todos los miembros de nuestra familia y de tu iglesia. Que tu luz disipe todas tinieblas y te pedimos que nos guíes por el camino eterno, Señor amado. Hoy declaramos tu palabra que dice, Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Jehová tenga de nosotros misericordia. Jehová alce sobre nosotros su rostro y nos dé paz. Bendito es Jehová nuestra roca, que adiestra nuestras manos para la batalla. Nuestros brazos para atesar el arco de bronce y afirma nuestros dedos para la pelea. Él hace nuestros pies como de sierva y en nuestras alturas nos hace andar. Pues con nosotros está y aplastaremos ejércitos de las tinieblas. Con Jehová alcanzaremos murallas. Padre Santo, gracias. Hoy te pedimos que inclines tu cielo hacia nosotros, Señor. Y que todo lo que ha venido a destruir, a traer derrota, división, se vaya de nuestras vidas, se vaya de nuestra Colombia. Hoy te pedimos que extiendas tu mano, Señor. Y nos defiendas desde arriba. Que sean nuestros enemigos como tamo delante del viento y que el ángel de Jehová los acose y sean sus caminos oscuridad y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga hasta acabar con ellos. Señor, hoy declaramos lo que dice tu palabra en Isaías. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y también nos dices, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando los malvados vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tú nos das fortaleza y es a través de tu palabra que nosotros podemos tener confianza. Señor, como en tiempo del pueblo de Israel. Hoy tenemos delante de nosotros un mar rojo. Pero tú vas delante de nosotros, Señor, y tú abrirás ese mar rojo para nuestras vidas. Señor, veremos esos milagros. Mis ojos lo verán. Di allí donde están mis ojos mirarán que tú abrirás el mar rojo y yo pasaré por él. Y tú guardarás a mi familia. Cruzaremos ese mar rojo y las personas a mi alrededor también lo verán. Di, yo creo en Dios de los imposibles. Jehová es Dios todopoderoso y yo creo en ti, Señor. Mi confianza, mi victoria, mi paz están en ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que salva, un Dios que libera, un Dios que sana, un Dios que provee, un Dios que restaura, Señor. Hoy declaro que el dedo de Jehová traerá sobre mi vida y sobre mi familia liberación. Porque Jehová es grande y temible y es el que hace maravillas. Así como llevaste a los hijos de Israel a través del mar rojo para escapar de Egipto. Así mismo tú lo harás con nosotros. Y aunque se decrete pobreza, enfermedad, pandemia, ruina, Señor, tú traes sanidad, tú traes liberación, Señor. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me falta. Dilo allí donde tú estás. No temeré porque, Señor, tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi descanso. Yo renuncio a todo temor, a toda opresión, a todo miedo, a todo pánico al futuro. Yo renuncio a ellos porque tengo a Jesús que está de mi lado. Señor, tu nombre es verdadero y tú reinas y dominas sobre el universo, Señor. Yo confío en tu palabra y hoy pronuncio lo que dice Proverbios 6.31. Dice sobre lo que dice sobre mi vida. Todo lo que me fue tomado me será devuelto siete veces. Pronuncio el decreto de la bendita palabra de Dios que ninguna arma forjada contra mí prosperará y que cada lengua que se levante contra mí, contra tu iglesia, evidenciará que está equivocada. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra protección, tú eres nuestro escudo y nuestro refugio, Señor. Hoy te pedimos que nos guardes y hoy declaramos lo que dice tu palabra, que nada hay que pueda separarme de tu amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de mi Padre. Señor, yo te doy gracias porque esto que estamos atravesando, Señor, está perfeccionando mi fe. Gracias porque sé que mi fe va creciendo y va de aumento en aumento, Señor, y veremos la victoria. Señor, esta leve tribulación es momentánea. Señor, y yo creo en tu palabra, creo en tu poder, creo que tú harás cosa nueva otra vez, Señor, que tú concederás los anhelos de mi corazón, Señor, y que todo en la tierra tiene su tiempo. Y esta leve tribulación está creando a mí, en mi paciencia, y esa paciencia está perfeccionando mi carácter. Señor, dile gracias, Dios. Levanta allí tus manos y dile gracias, Dios, porque tu palabra es fiel cuando dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y, Señor, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Y yo fui llamada para un propósito y no se dejará de cumplir en mi vida. Hoy me aferro a tu trono, hoy me amarro, me ato a tu trono y no te soltaré, Señor, hasta que me bendigas. A ti sea toda la gloria, Señor. Hoy alabo y bendigo tu nombre, Señor. Y a pesar de lo que esté viendo mis ojos, Señor, no temeré. Mi confianza, mi esperanza eres tú, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Por todos los siglos de los siglos es tu adoración y tu alabanza. Amén y amén. Querida iglesia, estamos acercándonos a ustedes, a sus casas, y quiero hacerles esta invitación. Recuerden, mañana nos vemos, seis de la mañana, en nuestro ayuno y oración. Consagremos este tiempo a Dios y veremos grandes cosas. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Jesús la muerte venció. Él la muerte venció. Así es, lo creemos. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza Y un Dios que salva Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció Él la muerte venció Y en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Jesús en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Y dice Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció Jesús la muerte venció Él la muerte venció Él la muerte venció Él la muerte venció Él la muerte venció